Música Bueno, esta semana, ahí estamos mirando nosotros la cuenta a esta hora de la mañana, el chat común de nosotros, la gente conversando, gracias a todos, dice, miren, nosotros todos hemos tenido una experiencia, nos dicen a final en Guatemala, están, ah, sí que son centros de llamadas, son los call centers más grandes de América, dice uno, hay uno en Guatemala, dice que eso es para oder a todos los países con esas llamadas, dice él, sí, están esos centros especializados, no tienen que ver, no tienen empatía necesariamente, porque si tú hablas aquí con un ciudadano local, pues tiene como una simpatía con una gente que está, pero están entrenados para repetir eso, entonces operan en diferentes lugares del mundo, llaman a la gente, cogen tu base, Entonces, para que ustedes vean lo que pasa ahora con las comunicaciones, tu base de datos, esa es otra, el respeto a la información de las personas, entonces, alguien decía que le llamaban y decía, usted no puede atenderlo ahora, pero usted me puede dar su número para devolverle, Y la persona, ¿qué? Le dice, bueno, usted me está llamando al mío, yo puedo atender el número suyo, esa sería una, una muy buena salida, estoy, no, claro que no se lo van a dar, yo quisiera, por favor, pudiéramos ver, miren, los comentarios que hay a esta hora de la mañana, a esta hora de la mañana tengo en pantalla todas las llamadas, ahí está, miren ahí, bueno, la gente que está colaborando a esta hora, estamos en la cosa como es, en vivo, y básicamente nos está diciendo, muy buenas tardes, un placer, dice Moisés Medina, gracias, Nilsa Gómez, dice que no ha tenido esa experiencia, dice Nilsa, Nidia, dice buenos días, dice todos hemos pasado por eso, hay mucha gente que está escribiendo las experiencias que ha tenido con diferentes telefónicas, con diferentes bancos, con diferentes cosas, que le ponen eso y eso es una locura, entonces, sí que estamos recibiendo reportes, yo quisiera saber de las llamadas, sobre todo si están vigentes, si le llaman de noche, todo lo que sea vulneración, porque eso es una violación, según Indotel, y vayan a los órganos especializados, porque la gente se enreda en una discusión con la telefónica, no, vaya al órgano que es el árbitro en eso, para que resuelva, quiero presentarles a ustedes, estas palabras, que ha recogido muchos medios internacionales, en este caso el país, de un periodista, que era el actual embajador de Nicaragua, ante la Organización de Estados Americanos OEA, él había comenzado su carrera, lleva ya más de 15 años, en el gobierno de Daniel Ortega, él fue un periodista muy joven que llegó a entrevistarle antes de llegar a la presidencia, y lo designaron a la capital estadounidense, se fue, comenzó a trabajar, tuvo trabajos medios, era agregado de prensa, dice que nunca se dio rueda de prensa, ni se atendió prensa, que lo menos que él hacía, quiera bregar con la prensa, pero fue tomando experiencia, después lo nombraron responsable de negocios, y finalmente lo nombraron embajador. En el día de ayer, había una sesión de la Organización de Estados Americanos OEA, y él dio esta sorpresa, él salió a hablar, y yo quiero que ustedes vean, escuchen, recuerden, gobierno de Nicaragua, cuestionado, entre otras cosas, por los presos políticos, todos los contrarios a ese presidente, están en la cárcel, algunos líderes históricos de la lucha, que él mismo era parte, ha muerto en la cárcel, situaciones de trato poco humanitario con estas personas, hay muchas denuncias, con respecto a la situación actual de Nicaragua, mucho cuestionamiento, y entonces, este embajador de Nicaragua ante la OEA, en una sesión, que era una sesión virtual, dijo esto que ustedes van a ver, vamos con el embajador de Nicaragua, creo que lo tenemos, por favor, me pueden decir, parece que se atrasó y viene de camino. Tomo la palabra el día de hoy, en nombre de más de 177 presos políticos, y más de 350 personas, que han perdido la vida en mi país, desde el año 2018, tomo la palabra, en nombre de los miles de servidores públicos, de todos los niveles, civiles y militares, de aquellos que hoy son obligados por el régimen de Nicaragua, a fingir, y a llenar plazas, y repetir consignas, porque si no lo hacen, pierden su empleo. Denunciar la dictadura de mi país, no es fácil, pero seguir guardando silencio, y defender lo indefendible, es imposible. Tengo que hablar, señor presidente, aunque tenga miedo, tengo que hablar, aunque mi futuro y el de mi familia sean inciertos, tengo que hablar, porque si no lo hago, las piedras mismas van a hablar por mí. Días antes de anunciar nuestro retiro de la gobera, tuvimos una reunión virtual en Cancillería, y un equipo de asesores presidenciales. En ese encuentro, yo sugerí que se considerara liberar al menos a unos 20 presos políticos de la tercera edad, y a otros 20 redes comunes, cuya salud merecía y merece especial consideración. Esto sería, les dije, algo humanitario y políticamente inteligente, ya que nadie debe morir en la cárcel, y menos siendo inocente, o por falta de atención médica adecuada, o no tener atención médica del todo. Nadie me hizo caso, señor presidente. En ese momento se me dijo, no vamos ni a tomar nota de ese comentario, porque vos sabes lo que puede pasar. Y recordá, a la derecha, entre más se le da, más quiere. Eso fue lo que se me dijo en ese momento. En el gobierno, nadie, nadie escucha, y nadie habla. Lo intenté varias veces, durante varios meses, pero todas las puertas se me cerraron. Como es miembro del Cuerpo de Paz de Noruega, siempre creí que el diálogo, que la diplomacia, no eran tan importantes en tiempos de paz y tranquilidad y democracias robustas. La diplomacia es necesaria en momentos difíciles, en momentos complejos de crisis democráticas, como las que vi en mi país. Sin embargo, lo que me he encontrado en estos meses, lo que pasa en Nicaragua, supera mis pocas capacidades diplomáticas. Desde 2018, Nicaragua se convirtió en el único país de Centroamérica donde no hay periódicos impresos. No hay libertad de publicar un simple tuit de un comentario en las redes sociales. No hay organismos de derechos humanos. No hay. Uno solo. No existe. Todos fueron cerrados, expulsados o clausurados. No hay partidos políticos independientes. No hay elecciones creíbles. No existe separación de poderes, sino poderes fácticos. Este año se han comenzado a confiscar las universidades privadas y se han cancelado 137 ONGs católicos, evangélicos, ecologistas. Operación Sonrisa, señor presidente. Y la lista sigue creciendo. 170 mil nicaragüenses han huido del país y otros siguen huyendo, mientras yo estoy hablando en este momento. Señor presidente, para terminar, quiero decir que aunque pareciera que todo está perdido y que el panorama está nublado como este día de hoy, yo creo firmemente, como se lo ha dicho al secretario Almagro, que hay esperanza. Y se lo ha dicho a mucha gente. Creo que hay esperanza. Quiero decirles que la gente de adentro del gobierno y la gente de afuera está cansada. Cansada de la dictadura y de sus acciones. Y cada vez van a ser más los que digan basta. Porque la luz, la luz siempre puede más que las tinieblas. Porque el amor es más fuerte que el odio. Porque se puede engañar a la gente por un tiempo, pero no todo el tiempo. Pero Dios a veces tarda. Pero nunca, nunca, señor presidente, Dios nunca olvida. Muchas gracias. Miles de comentarios a esta presentación que hizo el embajador de Nicaragua ante la Organización de Estados Americanos, OEA, en el día de ayer. El propio secretario general de la OEA subió a su cuenta de Twitter un mensaje destacando la valentía de este hombre, diciendo que lo ponderaba. Y bueno, él ha tenido que salir a dar explicaciones, ha dado varias entrevistas. Ahí está el mensaje que daba el secretario Almagro. Que bueno, realmente esto yo le veo mucho valor por él, por lo que él ha hecho. Porque, como recordarán, la OEA ha sido poco efectiva a la hora de proteger derechos fundamentales y de las posiciones que asume. Pero él dice, valoramos el encoraje del embajador de Nicaragua, Arturo Mafiel Ciescas, y su compromiso con los valores de la OEA. Esta es la posición éticamente correcta. La OEA ha subido en su cuenta ese momento, que por cierto lo interrumpieron. No entendí por qué tenían que interrumpirle. Él tuvo que pelear para que lo dejaran seguir hablando. Nosotros hemos editado la parte donde lo interrumpen, porque no tenía sentido ponerlo. Pero durante casi dos minutos estuvieron ahí tratando de que terminara antes de tiempo. Siendo que ese era un momento histórico, es un momento histórico, la decisión del hacerlo. Yo estuve mirando su explicación, leía, por ejemplo, en el diario La Prensa de Nicaragua, él decía que, él siente que se ha quitado un yunque de sus espaldas. Dice, yo no podía dormir, tenía 15 días que no podía dormir, no podía comer, pensando en que tengo una niña de 5 años. Él vio a una nicaragüense que tiene una niña y que estaba llorando. Decía que no ha podido ver a su hija de 5 años porque está arrestada, se considera presa política. Y entonces, dice, yo me puse a pensar en qué sería yo si no pudiera ver a mi hija. Y me puse a llorar también y pensé, algún día la hija mía me va a preguntar, papi, ¿qué hiciste por los presos políticos de Nicaragua? Papi, ¿qué hiciste para que no se murieran? ¿Qué hiciste para que lo trataran mejor? Esa fue la pregunta que él tuvo. Y entonces, dice que decidió denunciarles. Y cuando le preguntaron si alguien sabía de eso, él dijo, solo lo sabía mi esposa y mi niña. Yo no se lo dije a nadie más. Y fue sorpresivo, fue un ambiente, digamos, de conversación con todos los diplomáticos. Digo, esto es un ambiente donde no cabe la diplomacia, solo quiero decir la verdad. Evidentemente, y ese es un aspecto que están analizando ahora, hay que hacer un proceso, el Estado nicaragüense tiene que hacer un proceso ante el Departamento de Estado para quitarle la condición de embajador. Se llama como desacreditar al que está, o sea, de alguna manera es decir que éste sale y designar otro, rendir credenciales. Él técnicamente sigue siendo embajador, pero en el hecho no, o sea, ya se sabe que no es embajador y dijo que se consideraba desempleado a partir de ayer mismo. Pero bueno, quise compartir esto porque es un gesto cierto que si su creencia y sus valores están fundamentados en eso, es un gesto de dignidad, de dignidad en decir, bueno, yo renuncio a la comodidad que me da un trabajo, que me da un empleo, que me da ser diplomático, estar en Estados Unidos, disfrutar de todo eso, estar bebiendo café y todo, defendiendo lo indefendible. Realmente, el tema de los presos que pertenecen a diferentes organizaciones políticas en Nicaragua, todo aquel que quiso, pretendió, procuró, pensó, dijo alguna vez que iba a aspirar a la presidencia y que fueron llevados y sometidos a la justicia, es una cosa que no admite, en este tiempo no admite explicación, o sea, no, eso no es posible. Pero además, algunos de ellos han recibido, han muerto en las cárceles sin recibir atención, sin recibir atención médica adecuada. Independientemente de los criterios políticos, de derecha, de izquierda, lo que sea, esa es una cosa de la cual no se puede estar de acuerdo. Entonces, este hombre con toda la dignidad del mundo decidió renunciar. Él dijo que no duda, que ahorita digan que le pagaron, que lo contrató otra gente, yo no tengo vínculos con nadie, lo hice porque creo, porque me puse a pensar y me di cuenta que eso era sencillamente insostenible. Así que nada, le quise compartir, porque esta es una historia a nivel internacional, pero es una historia de decencia, que se puede repetir con menos magnitud, con menos intensidad, sin ser en la OEA, en cualquier espacio o momento de nuestras vidas. Por eso uno no debe atarse al trabajo en sí mismo, el trabajo tiene un sentido, o a la cooperación que hace, o si es socio o parte de un gobierno, dejarse escuchar. Él dice que quiso ser escuchado, pero que no se le escuchó, que no se le escuchó. Yo tengo algunas fotografías del Rey Emérito de España, esas fotografías, porque hoy se tomó una decisión que, bueno, desde todo punto de vista, quizás ustedes dirán, ay, Rey Emérito de España. Saben que Rey Emérito de España, por ser Rey, muchas de las noticias que genera terminan en los periódicos de Corazón, o terminan siendo tratados como tema del espectáculo, pero no es un espectáculo. Ahí tienen ustedes a este señor que fue cuestionado. Resulta que él tenía una relación paralela a la de su, la reina, está más que documentada, que involucra mucho dinero, 65 millones de euros que recibió de un principado, lo puso bajo tutela de ella, y después ella le dijo, oye, yo no me interesa, no me interesa hacer la relación, y él dijo, pero entonces devuélveme los 65 millones, y ella dijo, no, eso no se puede devolver. La prensa española ha cubierto mucho de este caso, lo ha documentado ampliamente, entonces el hombre se puso molesto porque dijo, bueno, pero ¿y qué pasa? Yo puse todo este dinero, yo, yo, Corina le llaman a ella, yo, ustedes buscan Rey Emérito, Corina, y ustedes van a encontrar toda la historia. Pero detrás de esa historia que podría parecer del espectáculo está una debilidad institucional importante. Él no declaró eso ante el fisco, tuvo todo el privilegio por tratarse de un rey, pudo salir de España y demás, pero ahora la justicia británica ha dicho que él califica para ser procesado. Ella le ha acusado de acoso porque una vez se produjo esa ruptura, ya hace algunos años, él habría utilizado, dice ella, representantes de organismos de inteligencia del Estado español que la persiguieron, dice que la persiguieron a diferentes lugares, que hubo penetración en la casa, en las dos casas que tiene, que no se le dejaban tranquila, que hubo llamadas de amenazas, y entonces está queriendo que eso se juzgue. Podría ser una historia muy triste y decadente para alguien que tuvo todo el poder del mundo, que fue tratado verdaderamente como un rey y que vivió a cuerpo de rey, aquí mismo visitó, cada vez que se visitaba, bueno, pues es rey y es rey de España. Y entonces en España muchos de los procesos judiciales han sido cerrados, pero lo que dice la justicia británica, que es algo así como si fuera la Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana, el órgano supremo, bueno, aunque aquí muchas de las decisiones de la Suprema Corte de Justicia ahora pueden ser revertidas en el Tribunal Constitucional, pero bueno, como suprema. La Suprema Corte de Justicia lo que dice es que de eso que se le acusa no está asociado a su labor como mandatario, a su labor como rey, a su labor jerárquica del cargo, que eso es algo personal, que es algo aparte, y que por lo tanto la inmunidad a la que él estaba tratando de acogerse no vale en esos casos. O lo que sería lo mismo, usted tiene un funcionario público, por ejemplo, en cualquier instancia del gobierno, y entre en una fase de esas que denominan acoso, violencia, de cualquier género, con relaciones personales, que no le puede dar cobertura, dicen no, para eso no cuadra. Y yo creo que ese tipo de ejemplo hay que verlo, porque es una alerta también a quienes tienen, por ejemplo, la inmunidad parlamentaria, que son funcionarios públicos y demás, cuando entra en ese tipo de temas. Algunos dirán, bueno, es que era mucho dinero y él estaba luchando por su dinero, pero lamentablemente. Aquí pasó un caso, yo recuerdo que me contaba una fiscal una vez, de un señor que era como empresario con dinero, y dio un dinero fuerte a una joven, le dio mucho dinero, buscó una casa, un apartamento de lujo, hizo unos gastos extraordinarios porque él entendía que bien. Y entonces después la mujer le puso una orden de alejamiento, le dijo, no, no se me puede acercar, yo no quiero nada con usted. Y el señor fue a la justicia y él decía, pero ¿cómo me va a poner una orden de alejamiento si ese apartamento lo compré yo? ¿Cómo me va a poner una orden de alejamiento si ese carro caro lo compré yo? Yo necesito, yo quiero que me devuelva mi cosa. Y entonces eso fue un lío porque ella decía, no, porque él me lo dio. Y no había un contrato, no había un papelito, no había nada. Y yo dijo, no, y que lo compró a mi nombre, eso es mío. Y le ganó el pleito, déjenme decirle, y le ganó el pleito y encima salió acusado de acoso. O sea, como que él le estaba acosando. Y perdió el pleito. Cuando hay mucho dinero de por medio y la gente piensa que, ah, bueno, ya, ese tipo de cosas. Hay leyes y normas, o sea, si usted regaló, usted regaló. Usted lo regaló, usted lo dio. Y después esa figura de la acoso es una figura dura, donde quiera que usted va, en todos los países. Entonces, no puede por ese motivo, porque usted no hizo un préstamo, no fue un préstamo. Ni siquiera le puso su nombre. Eso pasó. Yo recuerdo ese expediente, no llegó a salir necesariamente, a visibilizarse, porque tampoco tenía como ese interés público. Pero eso puede ocurrir. Y gente que tiene poder, que tenga poder en un partido, que tenga poder allí, que tenga, y que se pone, sobre todo se regala cuando el dinero no se suda. Porque ese dinero que regaló el rey, él no lo sudó, fue que se lo regalaron de otro estado. O sea, el dinero sudado nadie lo regala fácilmente. La gente que, por ejemplo, para reunir tres pesos tiene que jugar san, tiene que ahorrar chin a chin, y construye con el trabajo. Usted ve las familias que tienen unos chelitos, que lo trabajaron los abuelos, los papás, y todo el mundo se fue a trabajar. Ese dinero sudado, difícilmente se regala así. El dinero que se prodiga así, es de, ah, bueno, alguien se saca la lotería y no tiene juicio, y lo da y después se queda a pedir. Pero sudado, sudado, 100% sudado, eso no es. Eso fue lo que pasó con el rey. Yo termino la jornada de hoy, mañana es otro día. Aquí estaremos a partir de las 11 de la mañana, siempre agradecida, y sobre todo de todos esos testimonios que me están haciendo llegar, de gente que ha vivido la situación que describíamos al principio. La gente se quedó enganchada en eso, y es que pasa mucho. Y me dicen que aquí en República Dominicana también funcionan esos centros de llamadas para llamar a la gente y volverla loca, ofreciéndole villas y castillas. Cuando le llamen y le ofrezcan villas y castillas, ropa, ese está donde la sabana le dé, y digan, no, a mí no me interesa, no me importa, no me interesa, punkitín. Y después usted le pone ahí, no recibir o algo, le pone una clave, que cuando entre, yo usted tenga una alerta, y se acabó. Mañana es otro día, aquí estamos. Mañana es otro día, aquí estamos. Mañana es otro día, aquí estamos. Gracias.